Exatroneros, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente martes. Nuevamente les doy la bienvenida a un video resumen más de los capítulos de Exatron. A continuación vamos a estar analizando, ya saben, el capítulo previo al día que se suba este video. Nos referimos al que se transmitió el 17 de enero del 2022, capítulo número 112, donde por acá pudimos ver las últimas medallas que se están jugando la temporada, también la última fortaleza de la temporada. Por ahí algunas noticias de lo que se viene ya en esta última, penúltima semana ya del Exatron y algunas declaraciones por ahí de los atletas interesantes. Un poquito más adelante vamos a abordar todos estos temas ya más a detalle. Antes recuerden, para apoyar es bien importante dejar ese like, suscríbanse, activen la campanita, así les van a estar llegando todas las notificaciones y no se van a perder de lo que se suba aquí al canal. La tabla de efectividad ya está actualizada, se las dejo en una tarjeta arriba a la derecha para que la puedan ir a revisar una vez que terminemos este video. Y pues bueno, en los primeros minutos del programa por acá lo que pudimos ver es a Paulina diciendo que la verdad está agradecida con su equipo porque ella sabe que la respaldaban en todo momento y que sintió siempre a todo el equipo apoyándola en cada carrera. Por otro lado en el campamento también pudimos ver a Maki diciendo que la verdad Mariana llegó como una oruga, algo así lo siente ella y salió del Exatron siendo toda una mariposa ya que definitivamente se superó a ella misma. Por acá mismo también pudimos ver a David diciendo que el equipo lo siente él ya muy completo, dice que en cada una de las ramas que pueda llegar a ver hay un compañero que se puede desempeñar bien en esa función. De regreso a la fortaleza por acá pudimos ver a Natalie diciendo que la verdad ella quiere su sexta medalla, pero pues si no es así se conforma con que se quede en el equipo rojo. Suzuki también dice que hay que aprovechar esta última semana para utilizar sus medallas porque ya después en la final no se pueden usar. Y bien pasamos ya directamente a las medallas, tanto la femenil como la varonil. Aquí en este caso la dinámica era solamente dos rondas, pasaban a esta segunda ronda los dos mejores de cada género y ya sabemos esto de los edad en el circuito biométrico de Exatron. Son de definición, era derribar 10 pinos. El orden de salida tanto de hombres como de mujeres lo están viendo en este momento en la pantalla. Primeramente tuvimos la medalla femenil, donde los mejores dos tiempos la verdad es que fueron los de Tania y Natalie. Tania creo que tuvo un tanto de fortuna, pero lo hizo muy bien, dejó el mejor tiempo 1-0-3 con 41. Ellas dos son las que pasan a la final, pero pues bueno, la segunda pasada Tania ya no lo pudo hacer. Se quedó muy cerca, solo a un pino de arrebatarle la medalla, pero Natalie terminó llevándose la sexta. Pasamos a las medallas de los hombres, donde acá pues los mejores fueron Ever y Antonio. Por ahí Ever dejó buen tiempo, no fue el mejor, pero fue el de 1-0-7-97. Pasan a la final, donde acá pues la verdad es que Antonio no puso mucha presión para Ever. Dejó ya en la segunda pasada 1-0-37. Bastante fácil para lo rápido que lo había estado haciendo Ever, pero algo pasó por ahí que casi se le escapa. Afortunadamente logró terminarlo en 1-0-34 y pues se hace ya de su segunda medalla. En la ceremonia ya de aclusura de estas medallas, por acá vemos que Rosique le pregunta a Natalie qué siente de tener ya la sexta medalla. Ella dice que la verdad está muy contenta de estar realizada también porque Ever ganó. Dice que justo hoy inició el día pensando en que esta semana debería ser la mejor para el equipo rojo para poder llegar bien a la final. Está orgullosa de la resistencia roja. También por acá vemos que Rosique le pregunta a Ever qué representa para él ya la segunda medalla luego de tantas emociones. Dice que es algo que ya venía planeando desde otros duelos, ya las venía peleando, pero por poco no las podía concretar. Y pues bueno, ya llevados al hilo y ese es el reflejo de que están haciendo las cosas bien. Ya en la segunda parte del programa por acá pudimos ver a Maki diciendo que Natalie tiene 6 vidas extras. Dice que la verdad es que si se mantiene ya en la parte superior de la tabla de porcentaje, pues no, no le servirán esas medallas y hasta las podría gastar ya en la extra store. Del lado de los rojos vimos a Ever diciendo que la verdad su medalla transferible está disponible para todos los integrantes del equipo. Obviamente menos para Natalie porque ella ya tiene demasiadas. Un poco más adelante pudimos ver a Ramiro en el campamento diciendo que los rojos cuando son juegos en equipo no juegan igual. Por ejemplo, dice que hoy vio a Ever con una sonrisa y una mirada muy diferente cuando ganó su medalla, cosa que no ocurre en los duelos colectivos. Dice él que ya están pensando muchísimo más en el juego individual. Y bueno, también pudimos ver un poco más adelante que por ahí Ramiro y Tania dejan un candado ahí en la fortaleza colgado en un árbol con sus nombres. Y bien, ya previo aquí a la batalla por la fortaleza, Rosica anuncia que pues en efecto ya es la última fortaleza de la temporada. El derrotado va al campamento toda una semana con tarea adicional, el ganador de igual manera una semana completa en la fortaleza. Y también avisa que ya a partir de la siguiente semana estarán todos juntos los mejores ocho en la fortaleza. Bien, Rosica por acá vimos que también le pregunta a Uriel que tan importante es ganar hoy. Dice que obviamente quiere en la fortaleza, de hecho desde antes, pero pues no se le estaba dando, que a parecer el destino tenía otros planes. Dice que con el ritmo de competencia ya se exige que se tenga un mejor descanso. Del otro lado, Rosica le pregunta a Tony que harán ya que se vienen muchas carreras para los hombres rojos y tendrán que pasar varias veces. Dice él que sabe que esta semana es crucial para poder tener ese descanso y sumar victorias. Dice que quiere iniciar con el pie derecho y poder ganar esa fortaleza. Y bien, este duelo tuvo lugar en el circuito de contenedores de Hexatron. La zona de definición era derribar cuatro balones que estaban sobre unas torres, obviamente sin tirar las torres. Eber y Tony deben alternar también para salir dos veces por ronda. En la primera ronda por parte de los rojos, por acá pudimos ver a Eber, Paulina, Antonio, Nathalie, nuevamente Eber, Sudikey. Por parte de los azules, Koke, Maki, Ramiro, Marisol, Uriel y Dugan. La verdad es que las cosas no comenzaron nada bien para los azules. Se veía una clara diferencia en cuanto a los tiros. Lo agarraron mejor los guardianes. Dejaron en esta primera ronda un marcador de cuatro guardianes, dos conquistadores. Pasamos a la segunda ronda donde por parte de los rojos pudimos ver a Antonio, Paulina, Eber, Sudikey, Antonio nuevamente y Nathalie. Y del lado de los azules, David, Marisol, Ramiro, Tania, Uriel, Maki. Esta ronda no muy diferente a la primera. La verdad es que se seguían viendo superiores los guardianes. Aunque por ahí de repente los azules querían despertar. Dejaron un marcador, siete guardianes, cinco conquistadores. Se forzó la tercera ronda. Y por parte de los rojos, por acá pudimos ver a Antonio, Paulina, Eber, Sudikey. Por parte de los azules, Ramiro, Marisol, Uriel y Dugan. Aquí, pues bueno, la verdad es que a contra pronóstico creíamos que tal vez esto iba a inclinar para los rojos. Pero comenzaron muy bien esta ronda. Incluso la empataron ya al marcador final. Quedó ocho guardianes, ocho conquistadores. Y forzamos la cuarta ronda. Acá por parte de los rojos pudimos ver a Eber y Nathalie. Y por parte de los azules, Ramiro, Marisol. Cada uno de los azules hizo lo propio. La verdad es que más sorprendente lo que hace Ramiro. Ya sabemos que de repente por ahí saca lo mejor de sus tiros. Y pues bueno, en esta ocasión se reflejó contra Eber. Marisol ganó a Nathalie. Dejaron el marcador final. Diez conquistadores, ocho guardianes. Y pues bueno, así se hacen ellos con esta ya la última de las fortalezas de la temporada. Y pues ya lo que pudimos ver en el avance para lo que se viene hoy. Es por ahí pues ya se viene el duelo por la supervivencia y la eliminación. Recordemos que ya toda esta semana a diario va a haber eliminaciones. También por acá Coque dice que él está preocupado de que vaya a una eliminación entre hombres. Porque seguramente las mujeres van a querer salvar a Ramiro. Así que no se quisiera enfrentar a esa situación. Ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Háganme saber sus opiniones acá abajo en los comentarios. Y les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video por favor dejen su like. Recuerden suscribirse, activar esa campanita. Les llegarán todas las notificaciones. Y así no se pierden de lo que se esté subiendo aquí a este canal. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Hasta luego. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Les deseo que pasen un excelente resto del día. Les deseo que pasen un excelente resto del día. ¡Gracias!